Rescatamos el equipo, es las ganas que le ponen todos los partidos, la actitud, dejan siempre todo en la cancha y dejan bien parado al equipo. También rescato la actualidad del arquero que tenemos, que es un arquero que desde mi punto de vista se merece la selección. Los hinchas de San Martín estamos muy contentos por todo lo que dejan algunos jugadores que ponen su esfuerzo, su voluntad y por todo lo que hacen los dirigentes por mantenernos en primera. Lo que esperamos de acá al finalizar el torneo es, si bien mantener la categoría, pero pelear por algo un poquito más jugado, más grande, una copa o estar entre los primeros cinco. Para lo que queda del campeonato, bueno, esperemos seguir con esta levantada y poder lograr los resultados que queremos para poder mantenernos otro año más en la categoría. ¡Vamos el Cine! ¡Vamos a ganar! ¡El glorioso San Martín, el orgullo del culo!